Rusia informa que derribó dos drones cerca de Moscú. Funcionarios rusos declararon el miércoles que habían derribado dos drones militares ucranianos que se dirigían hacia Moscú. El alcalde de Moscú, Sergei Sovyanin, dijo en Telegram que se registró el intento de dos drones de combate de volar a la ciudad. Las defensas aéreas interceptaron y destruyeron ambos. Mencionó que los equipos de rescate habían llegado, pero no mencionó ninguna víctima. Afirmó que dos drones fueron derribados, uno en el barrio de Domodedovo en las afueras del sur de la ciudad y otro en el barrio de Minsk Highway en las afueras del oeste de la capital. No se registraron heridos ni daños a la propiedad, y el Ministerio de Defensa ruso dijo que, la defensa aérea destruyó dos vehículos aéreos no tripulados. Ucrania dice que está viendo un éxito limitado en el sur, mientras que el este es difícil pero controlado, después de luchar con éxito contra una ofensiva rusa. En una actualización de Telegram, la viceministra de Defensa, Hannah Maliar, dijo, la ruta principal del ataque enemigo sigue siendo la dirección de Kupiansk por el momento. Aquí, el adversario ha organizado una fuerza de ataque y avanza sin éxito. Están pasando muchas cosas, pero todo está bajo control. Durante varios días, el enemigo ha estado lanzando ofensivas infructuosas en el barrio Sinkivka del área de Kharkiv. En su avance hacia Kupiansk, el enemigo espera sortear nuestras defensas y asaltar la ciudad. El nivel de lucha y bombardeo enemigo es realmente alto en este momento. Las fuerzas rusas realizan asaltos continuos para intentar recuperar las posiciones perdidas, agregó Maliar. Mientras continúan los esfuerzos ofensivos ucranianos en dirección a Vahmut. Maliar informó de una victoria parcial y afirmó que, nuestros combatientes no dejan ninguna posibilidad para que el enemigo avance y recupere los lugares perdidos, en la región sur. Continuó diciendo que el enemigo está perdiendo muchas tropas y máquinas en el este y el sur. En los últimos tiempos, los esfuerzos de nuestras fuerzas armadas para defender el país han obstaculizado en gran medida las capacidades ofensivas y defensivas del enemigo y frustrado sus intenciones. Según el gobernador Vyacheslav Vladkov en Telegrim, un hombre en la aldea de Kolotilovka en el distrito ruso de Bélgaret sufrió heridas de metralla cuando cayó, un objeto inexplicable. Según las cifras más recientes proporcionadas por la oficina del fiscal general de Ucrania, 499 niños han sido asesinados y más de 1.594 han resultado heridos en el conflicto en curso del país. Los disparos de cohetes en el distrito de Ochakiv de la región de Mikolai virieron a dos menores, de 13 y 15 años, mientras que los bombardeos en la ciudad de Kupiansk hirieron a un joven de 14 años. Ambos eventos tuvieron lugar el 8 de agosto. La agencia de noticias rusa Interfax dice que arrestaron a un tipo que, según dicen, estaba trabajando con la inteligencia ucraniana para sabotear un gasoducto en Crimea. Según el FSB, el ciudadano ruso, que nació en 1980, hizo admisiones sobre la colaboración con los servicios especiales de Ucrania para la preparación y realización de actividades terroristas y de sabotaje. En 2014, Rusia tomó Crimea unilateralmente. Los líderes militares ucranianos dijeron esta mañana que habían derribado un helicóptero ruso. Durante la noche, un ataque ruso en el área de Nikopel habría matado a un joven de 18 años e hirió a tres hombres, según funcionarios locales en la región de Dnipropetrovsk. Hubo daños en una iglesia y muchas casas. No ha habido confirmación de terceros de las acusaciones. Según Suspilne, medio público de Ucrania, Rusia atacó tres asentamientos en la región de Sumyayer por la noche y esta mañana. No hubo heridos ni daños a la infraestructura pública, según el gobierno local. Informe de inteligencia diario sobre la batalla del Ministerio de Defensa del Reino Unido, centrándose en los ataques ucranianos en el Mar Negro a pesar de enarbolar una bandera civil. El MT-SIG y el MV Sparte 4 han sido contratados durante mucho tiempo para transportar combustible y suministros militares entre Rusia y Siria, y han sido blanco de muchas huelgas, dice el artículo. Desde el 28 de febrero de 2022, los barcos militares rusos no han podido viajar a través del Bósforo, lo que los obligó a depender en gran medida de SIG, Sparte 4 y una pequeña cantidad de otros barcos civiles para apoyar sus operaciones en Siria y el Mediterráneo. Estos ataques destacan la creciente importancia de las operaciones de vehículos de superficie no tripulados, USV, en la guerra naval contemporánea y su potencial para su uso contra los eslabones más débiles en los canales de suministro marítimo de Rusia. Si bien no está claro si las tropas ucranianas han establecido una presencia permanente en el lado este, izquierda, de Loblast de Kersen. Las fuerzas ucranianas parecen haber hecho una breve incursión a través del río Dnipro y aterrizado en la orilla este, izquierda, según el informe diario más reciente del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, un grupo de expertos estadounidense. El ISW dijo que Vladimir Saldo, el jefe del gobierno instalado por Rusia en el Oblast, estaba minimizando las afirmaciones de la redada y advirtiendo que había poca o ninguna prueba visible de una presencia importante de fuerzas ucranianas en la región. Una fuente con conocimiento de la transacción ha revelado que un gran jugador de defensa alemán compró los tanques Leopard usados. Según los informes, Reinmetall, un fabricante de armamentos alemán, los compró el martes por la noche con la intención de preparar la mayoría de ellos para su envío a Ucrania. Tanto la corporación como el ministerio de defensa alemán guardaron silencio. La ministra de defensa belga, Ledi Vinde Donder, fue noticia a principios de este año cuando anunció que su país estaba considerando comprar tanques Leopard, fabricados en Alemania, pero acusó al fabricante de buscar obtener grandes ganancias del acuerdo. Versluis primero negó cualquier contacto con el gobierno belga. El conflicto destacó la dificultad que han tenido las naciones occidentales para obtener armamento para Ucrania. Después de casi un año de intensos combates, las armas que alguna vez se consideraron obsoletas vuelven a tener una gran demanda y, a veces, pertenecen a corporaciones privadas. En una publicación de LinkedIn el martes, Versluis escribió, el hecho de que dejen nuestra firma demuestra que solicitamos un precio de mercado justo y alguien estuvo más que encantado de aceptarlo. La publicación presentaba una foto de tanques junto a una botella de vodka ucraniano. Según el comerciante de armas que los vendió, un importante país europeo compró docenas de tanques Leopard 1 usados originalmente de Bélgica para equipar al ejército ucraniano que lucha contra Rusia. El director ejecutivo de la firma de defensa privada o IP Land Systems, Freddy Versluis, le dijo a The Guardian que había vendido 49 tanques a otra nación europea, pero no pudo revelar la identidad del comprador debido a un acuerdo de confidencialidad. También dijo que no podía cubrir el costo. Podrían pasar hasta seis meses, dijo Versluis, antes de que lleguen al campo de batalla ucraniano. Como parte de una tendencia más amplia entre los países occidentales para reducir el gasto en defensa, el gobierno belga desactivó 50 tanques Leopard 1 que Versluis había comprado previamente por 30 y 7.000 euro cada uno, aproximadamente 29.600 libras. Las autoridades ucranianas acusaron a los soldados rusos de disparar contra los rescatistas, dijeron las autoridades el martes. En caso de que haya salido ayer por la noche y se haya perdido esto, los funcionarios ucranianos han afirmado que el personal de rescate fue un objetivo directo del ataque de Rusia, en Pokrovsk. Funcionarios ucranianos afirman que Moscú disparó dos misiles en rápida sucesión contra estructuras residenciales con la intención de herir o asesinar a los rescatistas. Al menos nueve personas, incluido un trabajador de los servicios de emergencia, fueron asesinadas en los ataques contra el centro de la ciudad de Pokrovsk el lunes por la noche, según Zelensky. Funcionarios ucranianos reportaron 82 heridos, la gran mayoría de ellos eran policías, personal de emergencia y tropas que corrieron para ayudar a los lugareños. El martes, los rescatistas seguían limpiando escombros. El gobernador de Denetsk, Pablo Uchirilenko, dijo que dos misiles Iskander, equipados con un sofisticado sistema de guía que aumenta su precisión, impactaron con 40 minutos de diferencia. Sobre Moscú, la policía ha derribado drones, el último de una serie de ataques recientes. Según AFP, Moscú, la capital de Rusia, no fue un objetivo durante la lucha hasta una serie de ataques con aviones no tripulados en los últimos meses. El presidente ucraniano, Beloudi Merzelensky, declaró el 30 de julio que la guerra estaba llegando a Rusia, apuntando específicamente a los centros simbólicos y sitios militares de Rusia. Los escombros del ataque con drones golpearon el mismo edificio de oficinas en el corazón de la ciudad capital, dos veces en la misma cantidad de días. Aún más cerca de Kaluga, que está a menos de 200 kilómetros, 124 millas, al suroeste de Moscú, el Ministerio de Defensa ruso anunció el jueves que había derribado siete drones. El martes, funcionarios ucranianos acusaron a las fuerzas rusas de golpear intencionalmente a los trabajadores de rescate, con dos misiles, el primero para llevar a los equipos al lugar y el segundo para herirlos o matarlos cuando llegaban. Zelensky afirmó en su discurso nocturno que nueve personas murieron y más de 80 resultaron heridas en ataques en el Distrito Central de Negocios de Pokrovsk el lunes por la noche. Una de las muertes, según funcionarios ucranianos, fue un oficial de emergencia, mientras que la mayoría de los heridos fueron policías, personal de emergencia y tropas que corrieron para ayudar a los lugareños. El gobernador regional Pablo Kirilenko estimó 81 bajas, esto incluyó a 39 civiles, 31 policías, 7 miembros del Servicio de Emergencia Estatal y 4 miembros del Ejército. Dos de los heridos eran niños pequeños. Rusia ha reclamado la anexión unilateral de Denetsky y otras partes de Ucrania desde fines de 2022. El Servicio de Seguridad SBU dijo el martes que los servicios especiales ucranianos habían impedido un intento de los piratas informáticos rusos de violar el sistema de información de batalla de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Según el informe de Reuters, la SBU dijo, como resultado de esfuerzos complicados, la SBU descubrió y detuvo las operaciones ilícitas de los piratas informáticos rusos que buscaban acceder a las redes militares ucranianas y organizar la recopilación de información. El gobernador de la región rusa de Kursk, Roman Starovoyd, alegó que un gran kamikaze de Ucrania se estrelló cerca del monasterio de Gornalsky-Stenicholas, hiriendo a un niño. Las aguas del Mar Negro de Ucrania no serían bloqueadas, lo que permitiría la importación y exportación de granos y otros artículos, declaró Selensky en un vídeo publicado el martes. Drones navales ucranianos cargados con explosivos dañaron un buque de guerra ruso cerca de un importante puerto ruso y golpearon un petrolero ruso, lo que llevó al presidente a hacer estas declaraciones en su sitio web unos días después.